No puedo, no puedo. Al ratito, Lesslie, al ratito. No, al paso. No, no es eso. Lo que pasa es que como voy a hacer cena, entonces el parejo lo tengo así. Ajá. Sí. No, no funciona nada. No, no funciona nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me le das a luz a su novia? ¡Oh! 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 ¡Aquí eso! ¡Ah! 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 ¡Hey, hey! ¡Aquí eso! ¡Oh! ¡Aquí eso! ¿Vas a hablar conmigo? ¿Vas a escuchar música? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo decir algo? ¿Foco bueno, amigos? ¿Qué? ¿Tenidos? ¿Tenidos? ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Eyoy! ¡Ey! Ay, no. No, no, no. la un en un uyor un 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 걸en roll Ground Ro וה state d Chast烘 ro쪽 Chast烘 habló hace 12 14 14 19 No, pero dicen que a mí me han contado amigos. Yo soy inocente. ¿De qué? ¿De serio? Soy una niña inocente que no sabe mucho de eso. No, 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 no. No, 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 no. This is a vlog. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No. No. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no. No, no, no. Si te pewnoas. ¡Suscríbete al canal!